Fueron los que nacieron entre 1950 y 1955, es decir, en los años 80 tendrían entre 30 y 35 años, justo en el inicio del neoliberalismo. Para este conjunto de la población, la realidad nacional que vivieron sus padres y sus abuelos sería muy distinta a la realidad que les tocó vivir a ellos, ya que en los años siguientes padecieron las políticas neoliberales sintetizadas en el desmantelamiento progresivo del Estado, la pérdida de derechos y su conversión en mercancías, las reducciones salariales, el abandono del campo, la crisis económica, las devaluaciones y una larga lista de injusticias cometidas contra el pueblo de México. Así para los nacidos después de 1950, el supuesto futuro modernizador del neoliberalismo les negó la posibilidad de tener una vida y vejez digna. Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes. Buenos días a todas y a todos. Con el permiso del señor presidente, saludo también a la virtual presidenta electa, a la doctora Claudia Shein Bampardo, al gobernador del Estado de Querétaro y a mis compañeros de gabinete que nos acompañan en el presidio. Me llena de alegría regresar a la tierra de la Constitución para dar cuenta de los avances que el Gobierno de México de la Cuarta Transformación de la Vida Pública ha alcanzado en la pensión para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Estamos aquí, justo en la tierra de la Constitución, para decirles que la política asistencial se acabó y que lo que hoy construimos es una política de derechos. Para dar cuenta de la profundidad de lo que aquí se ha hecho, quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Quiénes eran los adultos mayores que en 2019 recibieron por primera vez su pensión de bienestar? Fueron los que nacieron entre 1950 y 1955. Es decir, en los años 80 tendrían entre 30 y 35 años, justo en el inicio del neoliberalismo. Para este conjunto de la población, la realidad nacional que vivieron sus padres y sus abuelos sería muy distinta a la realidad que les tocó vivir a ellos, ya que en los años siguientes padecieron las políticas neoliberales sintetizadas en el desmantelamiento progresivo del Estado, la pérdida de derechos y su conversión en mercancías, las reducciones salariales, el abandono del campo, la crisis económica, las devaluaciones y una larga lista de injusticias cometidas contra el pueblo de México. Así, para los nacidos después de 1950, el supuesto futuro modernizador del neoliberalismo les negó la posibilidad de tener una vida y vejez digna. Sin embargo, el pueblo de México se organizó y rechazó este destino. Señaló contundentemente que había otro camino que era viable y alcanzable. Así, desde la Ciudad de México, en el 2001, de la mente y corazón de nuestro presidente, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, nació por primera vez la pensión económica para los adultos mayores y las personas con discapacidad. Y con ello, a tener un derecho a una vida digna, con una visión de justicia, a quienes han dado su vida en la construcción de nuestra nación. En reconocimiento a quienes nos enseñan a ser mejores personas y a restablecer los derechos negados, a quien vive en condición de discapacidad. En ese entonces, se criticó que esta manera de gobernar no era la correcta, que era equivocado darle recursos directos a quienes no trabajaban, que se quebrantarían las finanzas públicas, que era populismo. En fin, una serie de falsedades. Sin embargo, a pesar de las críticas, el presidente López Obrador estableció estos programas como un derecho para los capitalinos. Suscríbete, comparte, regálame tu like. Durante los años subsecuentes, nuestro movimiento planteó una idea esencial, que por el bien de todos, primero los pobres. Fue así que en el 2018, con el triunfo de nuestro presidente, se cumplió el compromiso de trabajar por los más desprotegidos, por los olvidados. A partir de enero de 2019, se aumentó el monto de la pensión para los adultos mayores, se duplicó, se incorporó a pensionados y jubilados que eran excluidos de esta pensión. Así, todas las personas adultas mayores de 68 años en adelante y 65 para nuestros pueblos originarios, empezaron a recibir una pensión como un derecho universal y no como una dádiva. Se eliminaron los intermediarios y a partir de entonces, se entrega esta pensión de manera directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. En 2020, el presidente envió una iniciativa de ley que fue aprobada por el Congreso de la Unión, que adicionó al artículo cuarto de nuestra Constitución que esta pensión fuera un derecho constitucional para los adultos mayores y también para las niñas y jóvenes que viven con discapacidad. Se convirtió en una obligación del Estado mexicano otorgarla y también se garantizó que siempre se destinen más recursos a estos programas hoy convertidos en derechos. En este sentido, en el año 2021, el presidente de la República, en el aniversario del natalicio del presidente Juárez, en Guelata, Oaxaca, anunció el fortalecimiento para esta pensión. Un nuevo plan que consistía en aumentar el 25% anual de esta pensión para llegar a entregar en 2024 6 mil pesos bimestrales. Nuestro presidente cumplió. Se cumplieron todos estos compromisos y así para este 2024 se ha garantizado este derecho a 12.2 millones de adultos mayores con un monto bimestral de 6 mil pesos que se entrega a través del Banco del Bienestar. En este año, la inversión social es de 465 mil millones de pesos, lo que representa poco más de 1% del Producto Interno Bruto del país. El presupuesto destinado en este sexenio es siete veces mayor que la administración pasada y 21 veces más que en el gobierno de Felipe Calderón. en 12 años en 12 años de gobiernos neoliberales la pensión solo aumentó 160 pesos. En cambio, al gobierno del presidente de la República solo le bastaron seis años para multiplicarlo por cinco. solo para mostrar la diferencia, en esta pensión, en el sexenio de Calderón se invirtieron 68 mil millones de pesos, en el sexenio del presidente Peña 212 mil millones y en el sexenio de este gobierno de la cuarta transformación 1 billón 440 mil millones de pesos. Por otra parte, en lo que respecta a la pensión para personas con discapacidad, como ya lo hemos mencionado, también ya es un derecho constitucional y es otra de las grandes contribuciones que ha hecho al país el humanismo mexicano, definido así por nuestro presidente, ya que no existía una política específica para ellos, eran los olvidados entre los olvidados, hoy están en el centro de todas nuestras acciones. Esta pensión ha entregado a un millón de derechohabientes cada bimestre su apoyo económico, niñas, niños y jóvenes principalmente, así como adultos de 30 a 64 años, principalmente de los pueblos indígenas, afromexicanos y en condición de pobreza, lo que representa una inversión superior a los 111 mil millones de pesos en este sexenio. En este año estamos entregando 3 mil 100 pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios. Además, gracias al convenio con 21 gobiernos estatales, 482 mil personas con discapacidad, entre 30 y 64 años ya cuentan también con este derecho. Esta pensión es universal para quienes viven en esta condición, en estas entidades. En la ruta de la construcción de derechos, asumimos también la rehabilitación como un derecho llave, ya que les permite acceder a los otros derechos, como estudiar, trabajar y acceder a la salud. Por ello, se hizo un convenio con la Fundación Teletón y hoy se otorgan becas para la rehabilitación para las niñas y niños y jóvenes de entre 0 y 17 años que se atienden en 23 centros de esta Fundación hemos invertido 1.333 millones de pesos, lo que en suma se ha traducido en 2 millones y medio de terapias de rehabilitación gratuitas para las niñas y los niños. Todas estas importantes inversiones dedicadas a combatir la pobreza y la desigualdad solo se han podido concretar gracias a que se tiene un gobierno honesto y se combate la corrupción. Hoy hay recursos para el pueblo y hay una redistribución justa de la riqueza. Con estos avances se han puesto los cimientos para la construcción de un verdadero estado de bienestar que cuida a los más desprotegidos desde el inicio y hasta el final de su vida, superando así el horizonte de pobreza que nos heredó el viejo régimen y que dicho sea de paso es un orgullo compartir lo que aquí ha sucedido. Cinco millones de mexicanas y mexicanos con la estrategia y el modelo implementado por el presidente han salido de la pobreza en México. Suscríbete comparte regálame tu like A poco tiempo que concluya su mandato señor presidente no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle estos años que ha sido guía usted de todos nosotros de todo el equipo de la Secretaría de Bienestar. Gracias por enseñarnos a trabajar cerca del pueblo y que tenga usted por seguro que hemos aprendido que no hay mayor honor que servir al pueblo. También decirle que hemos sabido entender que el poder es humildad y que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Muchísimas gracias. Suscríbete comparte a la doctora Claudia Shema agradecerle su confianza y que tenga nuestro compromiso de que vamos a seguir poniendo nuestros mayores esfuerzos para construir bajo su guía el segundo piso de la cuarta transformación. Seguiremos trabajando siempre seguiremos trabajando siempre por nuestro hermoso ideal que por el bien de todos primero los pobres. Muchísimas gracias. Y regálame tu like. Escuchamos a la secretaria del bienestar Ariadna Montiel Reyes que sigue en el gabinete de la doctora Claudia Chen Bompardo a la 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 Gracias.